Y si, el frasquito era un frasquito así, con un líquido como viscoso, verdoso, que vendía una figura de la santa. Y nos cayó el mono, ese mismo mono, nos cayó de una tumba, en frente de nosotros. Porque cuando lo abrí, se escuchó el ruido y sacaron la cabeza de las dos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un nuevo video podcast de su camarada, El Akalowi. Y el día de hoy tengo a dos súper invitadasos aquí con ustedes. Mi compa Mini y mi compa Pochas. Ellos son dos exploradores de sucesos paranormal. Cada uno de ellos tiene su canal donde crean contenido. Y también son parte de un team. Mini, bienvenido. Después de 20 años, Pochas. Gracias. Pues me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy aquí con nosotros. Pues también, el gusto es mío también. Después de tanto tiempo y vernos encontrados en esta situación, aparentemente estamos en la misma sintonía. Aquí andamos en el mismo ruedo. Sí, modo. Pochas, bienvenido aquí a tu espacio. Muchas gracias, Canan, por invitarnos. Aquí estamos a las órdenes para que sepas lo que hacemos, lo que dedicamos. Y lo que tengas de dudas, aquí te vamos a responder. Este, precisamente, pues ya los he visto a cada uno, pues lo que hacen en las plataformas. Y también los he visto en conjunto de los dos. Me da mucho gusto. Veo que ahí tienen ya una buena audiencia que los sigue y que los apoya también ahí en las transmisiones. Pero cuéntenos qué es lo que hacen para la gente que no nos conoce. Cuéntenos. Pues, más que nada, nosotros lo que hacemos son exploraciones, lo que realmente hacemos. Tratamos de explorar los cementerios y explorar lo que realmente vemos. Nunca hemos metido algo que no tenga que ver con lo que hacemos. Con el tema. Ajá. Y pues, realmente, nosotros, como dice la palabra, somos exploradores. Nada más exploramos para ver qué encontramos o con qué nos encontramos. Hasta ahorita, lo más fuerte han sido los trabajos de brujería, lo que hemos encontrado. Y, pues, en algunas ocasiones los hemos podido deshacer, destruirlos. Aquí, mi amigo El Pochas es el que se hace cargo de las destrucciones porque es el que tiene, pues, la vocación. Más bien la vocación y la herramienta que ocupamos para hacer eso, que son guantes. A veces, a veces usamos alcohol, quemamos los trabajos. Después de saber qué es lo que contiene y qué quiere decir el trabajo, pues, que es parte de lo que hacemos. Así es. Tratamos de investigar todo lo que tiene relacionado con un trabajo. Pues, pues, qué significa el coco, qué significa esto, qué significa esto, otro. Para tratar de nosotros también decirle a la gente qué es lo que realmente hacen esas personas, pues. O qué mal son los que hacen, pues. Ok. Entonces, digamos que una de sus labores principales es esa. De destruir los trabajos que encuentran en los panteones y en otros sitios también, ¿no? Porque he visto también que han explorado este otro tipo de... Otras instalaciones. De edificios, de lugares. Y, pues, también eso es lo que hacemos realmente en el canal de Los Pochas TV, que es el team que tenemos. Pero desde que yo estoy grabando en la página de Facebook, que es la página en vivo que es Landeros Paranormal, ahí tratamos de que sea un contenido más, como que más ha llegado a nuestros seguidores porque es en vivo. Y como que interactúan con nosotros mismos y se meten de lleno al video. Sí, se meten de lleno a la transmisión. Y, pues, se da cuenta que lo viven, pues. Lo viven con nosotros. Prácticamente están con nosotros, pues. Porque nos dan opiniones, nos dicen, cuidado, que se mira algo allá, que, mira, hay algo arriba de este árbol, hay algo arriba de esta tumba. Y todas esas cosas nos motivan a seguir, a seguir con la grabación. Y, pues, es lo que realmente hago yo ahorita en el canal de Facebook, pues, el que es en vivo. Ok. Esa parte se me hace bien interesante lo que dices, porque, pues, me ha tocado estar en las transmisiones y ver también algunas repeticiones en las que estás interactuando en el momento con la gente, y la gente está interactuando contigo. Es como, no sé, yo tengo curiosidad por saber qué se siente ir a un cementerio a medianoche o a la noche, este, o en la madrugada, este, pues, a través de, a través del contenido que están transmitiendo, este, pues, la gente puede estar, puede estar ahí sin, sin tener que estar ahí, pues. Y veo también que tienes, este, pues, seguidores, audiencia de otros países, de Sudamérica también. Así es. Sí, sí, me ha tocado estar en la, en la transmisión, y estas últimas veces hemos estado grabando tarde, ya entre, en punto de las 10, y, pues, son seguidores que me ponen, Landeros, te sigo, y aquí son las 3.40, son las, faltan 15 para las 3, y, pues, eso te emociona, la verdad, te motiva a, a, a seguir y, y tratar de llevarles un buen contenido para que, para que valga la pena, pues, si, 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 si se desvelan con uno, o, porque, pues, estamos hablando de que allá, pues, si son muchas horas de diferencia, pues, que les, que queden contentas, pues, con el, con el contenido que uno, que uno está haciendo, pues. Sí, esa parte de que, de que la gente espera, pues, la transmisión se queda ahí esperando hasta que, hasta que inicia. Sí, y hablando de inicios, ¿cómo, cómo empezaron? ¿Cómo es esta idea? Traían ya la inquietud de hace varios años, o, o tenían la curiosidad desde antes, o, o ya más o menos sabían de qué se trataba este, este, eh, pues, lo que van a buscar a, a los cementerios, o, cuéntenme cómo, cómo iniciaron, cómo iniciaron, porque, porque hicieron un buen equipo, ¿no? Así de, buenas noches. Lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, yo de visitar panteones, o meterme a lugares abandonados, en Guadalajara, túneles, irme a las barrancas, a explorar, siempre me ha gustado de chico, siempre. Y aquí en Culiacán no es igual, pero, pues, antes no había las herramientas para grabar, porque, si querías grabar, querías llevarte la grabadora con tu caseta. Pero yo siempre lo he hecho, pues. Pero tenemos poco que me entró el gusanito querer hacerlo, y dije, pues, voy a empezar a hacerlo. Empecé solo, luego invité, pues, a parte del equipo, y el que se grabó fue el, el mini. Y ha empezado, yo me considero que somos un grupo de, de amigos en búsqueda de lo paranormal. Salimos a hacer algo que nos gusta, que nos divierte, nos apasiona, pero siempre con mucho respeto y cuidado, porque en esas partes, pues, siempre hay maldad, no puede ser energías, demonios, las brujerías, y muchas veces hasta gente que anda mal, que te ponen, es lo que más te puedes poner, a que te salga alguien, un vivo, a quererte dañar, a hacerte un daño, eso. Pero eso hacemos, nos gusta mucho, es un trabajo, un trabajo, y lo disfrutamos. Y así nació, por una inquietud mía, desde siempre. Y a ellos, pues, a ellos les nació la curiosidad, que aquí lo tengo, igual mis compañeros les gustó, y hacemos algo que nos gusta, la verdad. Ok, entonces sería como, sería como un hobby, como una actividad social también, porque pues eso de destruir ese tipo de trabajos, este, pues, digo, para el beneficio de la persona afectada, ¿no? Entonces, tú empezaste en Guadalajara, ya lo hacías, tú. Aquí, yo soy de Kipulecán, pero yo viví mucho tiempo en Guadalajara y en Tepic, y allá hay muchas más partes de explorar, pues. Hay panteones súper grandes y místicos, con mucho que hacer, y muchas veces, como tenía muchas chances de irme al DF por trabajo, me iba al DF, entraba a Tepito a ver cómo hacían los rituales de la Santa, a Veracruz me tocó ir, a la Huasca Potosina, a muchas partes de explorar, sin grabar, claro, pero por la curiosidad de conocer. O sea, es algo que ya traes esa inquietud. Dijiste, si lo puedo grabar, pues, mejor, ¿no?, que quede documentado. Para que sepa la gente, viva la experiencia, porque la verdad, es otro rollo. Entrar a un panteón, a grabar, a buscar, porque muchas veces hay compañeros o colegas que van a grabar, pero van a grabar, a sacar contenido. Nosotros vamos a buscar el contenido, a buscar trabajos, para ver qué sale. Es muy diferente. ¿Y has estudiado algo acerca del tema o pura investigación? Digo, pues, ahora en Internet ya ves que hay un montón de información. O sea, mi otra pareja, a ella le gustaba mucho y ella sí se estudiaba. Y yo, pues, leía otro libro y todo, pero más que nada es vocación. No es vocación, no soy un experto. Es vocación, me gusta ayudar. Y si siente padre, saber cómo puedes ayudar a la gente. Porque hay mucha maldad. Mucha maldad. Y les da miedo, bueno, digo, a lo mejor no es un miedo extremo, si no, no lo hicieran. Pero les da miedo, sienten miedo cuando están ahí en el lugar, en el cementerio o el lugar que visitan. Sí, sí, sí te da miedo. O sea, hay partes o hay momentos en el video o en la transmisión que te entra el miedo, porque a veces empiezan a suceder cosas que son inexplicables. Pues, o sea, como cuando te empiezan a agredir adentro del cementerio que realmente no sabemos si es un vivo o si es una entidad que quiere que te vayas o simplemente un brujo que sabe que le puedes dañar el trabajo y quiere hacer lo posible porque te vayas. Todas esas cosas, pues, sí, sí entra el pánico, el miedo en sus momentos. Que, pues, a veces entre todos nos juntamos y no sabemos si abrazarnos o rezar o a veces no sabemos qué podemos hacer. Pues, lo que se nos viene a la mente en ese momento es irnos, pues. Cuando ya se pone muy violento el cementerio porque sí nos ha pasado, lo primero que pensamos es vámonos, vámonos y salirnos, güey, porque sí se pone medio tenso todo ahí adentro, pues entonces, pues sí, sí, tenemos que reconocer que el miedo está ahí, pues. Nada más es cuestión de que sintamos algo y ya lo manifestemos, manifestemos el miedo, pues. Porque a mí me ha pasado que las mismas seguidores, cuando estamos en la transmisión, ellos mismos nos dicen, cuidado, cuidado allá y cuidado acá. Y como nosotros entramos en el mismo, en la misma interacción con ellos, pues nosotros mismos también le metemos miedo a la gente, pues. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, no, ya váyanse, ya váyanse, sálganse. Miren que corren peligro y que vimos una sombra negra y, pues, a lo mejor es alguien, mejor váyanse. O sea, ya interactúas por completo con tus seguidores, pues. Y igual él, él cuando, porque él es el que resiente más cuando abre un trabajo, cuando empieza a sentirse de que, no mames, me siento pesado, o sea. Siente las energías. Sí, entonces ya cuando nos sentimos así. Se pone pesado, se pone fuerte. Ya cuando decidimos, ¿qué hacemos? Nos vamos. Y a veces sí nos vamos en el mismo rato. Y si no, él a veces dice, no, no va a poder más que nosotros. Porque muchas veces, de la forma que nosotros expresamos la transmisión, la expresamos como si realmente en ese momento hubiera alguien con nosotros. Porque, porque créeme que, que si es una brujería lo que él encontró y lo que está a punto de abrir, son cosas que en ese momento, antes de abrirlas ya te están, se escuchan que lamentos, que a él incluso en video le han, se han escuchado que le dicen largo, en voz baja y risas y de niños. Entonces, o sea, como todo en forma de, de, de asustarte y no lo hagas y irte, pues. Como que cuidan el trabajo y ya hacen muchas cosas para que no lo hagas, de abrirlo, pues. Ahora, eh, bueno, suena mediológico, ¿no? Lo del, lo del tema de los trabajos en el panteón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dejarlo en el panteón? Porque ahí están los espíritus, porque ahí están las energías, porque, ¿por qué en el panteón? ¿Por qué en el panteón? Buena pregunta. Lo que pasa es que el panteón en sí es un lugar santo, un campo santo de reposo de las almas. Se supone que son almas que están descansando, es un lugar neutro, donde supone no hay maldad, donde está conectada la tierra con el, con el cielo, en la, en la, lo que es el cristianismo. Y lo que hace el burrojo va a dejarlo ahí, para aprovecharse muchas veces de energías de los cuerpos, eso, para hacer más daño. Vale, es como, como una puerta, como un portal. Es muy importante, porque hay mucha gente que fallece, y no sabe que falleció, y están divagando, y todo esto absorbe las energías de los trabajos. Ahora, en lo que ustedes, en el conocimiento que tienen ustedes, en los cementerios hay energías malas y energías buenas también, también existen energías buenas. Bueno, es buenas y malas, de las dos, siempre haber de las dos. Y nunca han pensado, que a lo mejor, ese tipo de energías, o ese tipo de entes, o no sé cómo llamarlo, porque me imagino que debe haber diferentes tipos de, de entidades, nunca han pensado que pueden llevárselos a, con ustedes, fuera de ahí, o llevárselos a... O sea, cuando hablas de energías, porque mucha gente, ahí se equivoca muchas veces, porque muchas veces, como abrimos trabajos, piensas que abrir el trabajo, vamos a agarrarlo, y no, cuando es un trabajo, es un trabajo destinado a tal persona, y va hacia ella. O sea, yo uso protección, que son guates por higiene, o por no tocar las cosas, pero normalmente un trabajo va directo, por ejemplo, a Juan Pérez, y lo que le quieras poner, pues, de lo que sea, va para él, tú no traes. Pero cuando se abren portales, o hay demonios, ahí sí puedes agarrarlos. Pero nosotros, pues, entramos con oración, cada quien lleva un amuleto, hay una protección, ya con eso te protege, pero más que nada con mucha fe. Sí. Todo es con fe. Sí, tenía esa duda, porque sí, pues, si las energías son fuertes... Se pueden pegar, ¿no? Se pueden ir, pues. Y cuando sales, también igual, te despides, haces tu limpia, intubación, y a descansar. Pero tú, mucha gente se equivoca, porque piensa, como uno agarra trabajos, piensa que vas a agarrar lo del trabajo, y el trabajo va destinado a dañar a la persona. Y las energías, pues, normalmente, perdón, vas a encontrarlas, pero muy rara vez vas a agarrar, muy rara vez, la verdad. Sí, pues, llevan un destino, pues. El trabajo lleva un destino, lleva, porque ves hasta foto ahí en el trabajo, el nombre, lleva, va dirigido a alguien, pues. Entonces, pues, si lo destruimos, pues, en realidad no pasa más que liberaste a la persona a la que se lo hicieron. Y esos trabajos siempre funcionan. O sea, si, vamos a suponer que nadie los encuentre nunca. Sí, sí funciona. El trabajo siempre funciona. Sí, sí funciona. De hecho, nos tocó uno. Ya nos tocó uno que se abrió y... Era algún conocido. Y la persona ya estaba fallecida. Lo que pasa es que yo, cuando recién empezaron, yo cometí el error ese. Al encontrar un trabajo, lo abría, y decía todo el nombre completo. Y aprendí con el tracuesto de los videos, aprendí mejor que no, nomás daba el nombre, nomás daba apellidos. Y nosotros lo que hacíamos, buscábamos, y buscábamos el número completo en redes sociales. Y una vez nos apareció una persona, de aquí de la ciudad está igual, pero salía en su foto de perfil con un listón negro que había fallecido. Y ese trabajo ya era viejísimo, y concordaba todo. Sí, pues era un frasco que, de hecho... Viejísimo, viejísimo. Era un frasco de café que ya no existe, pues. El café, esa marca ya no existe. Imagínate, ¿desde hace cuánto estaba yo? Y era un trabajo que estaba en una tumba, ¿verdad? Una tumba. Ese trabajo estaba en una tumba adentro, adentro, o sea, hasta el fondo. Nadie lo iba a encontrar, pues. Nomás que él, desde que empezamos con esta... Él siempre ha sido muy curioso, pues. Y casi se mete a las tumbas que están, los huecos que se miran. Casi se mete para ver si hay algo, porque son los lugares en los que más los meten, pues los esconden. Entre... Si hay una tumba abierta, las meten. Sí, que no se vea, lo menos que se vea, pues imagino... Eso se aclaramos. No profanamos tumbas, ¿no? Si yo encuentro un frasco o un bulto y lo puedo tocar con la mano, hasta ahí llevo. Hasta ahí. O sea, no voy a quitar la lápiz, no. Lo que pueda agarrar ahí o con un palo, sí. Ya meterme a profanar, no. Por respeto, pues. Ganas sí le dan. Sí, sí me dan ganas. Ganas sí le dan porque a veces... Ey, plebe, no lo alcanzo. Me voy a meter. No, no, ¿qué te vas a meter? Un palo. Pero ganas sí le dan, pues a veces buscan palos y lo jalan y lo sacan, pues. Pero ya meterme, ya no. Y este, me imagino que hay diferentes tipos de trabajos. Sí. O sea, hay varios tipos de niveles. Por ejemplo, este que dicen que la persona ya falleció. Me imagino que era algún trabajo. Al ver tú el trabajo, ¿puedes identificar de qué...? Sí, porque hay tipos de magias. Hay tipos de magias que la blanca, la negra, la roja y la gris. La blanca son para que te vaya bien. Ya pides tú que pides un favor en laboral, en salud, todo lo que sea positivo. La roja es para amor, pasión. Los conocidos endulzamientos o que le dieron toloacho, que le dieron calzón, todo eso. La negra son destructivas. Todo lo que provoca que la gente se enferme, se dañe, deje de existir. Y la gris es una mezcla entre las dos. Entre la negra y la blanca. Que hacen que muchas veces te ayuden a revertir los trabajos. Si es trabajo de instrucción, una gris te puede ayudar a salarte o al revés. Ese trabajo se regresa. O a regresarse a lo que te... Más que nada, la gris te regresa. Esos son los trabajos. Pero todo trabajo ya es un proceso. Normalmente un trabajo de brujería ya es un proceso de uno a tres meses en que haga función. Normalmente en los tres meses tú puedes hacer función. Y hay unos que son muy fuertes que en cuestión de días funcionan y te hace efecto. Y uno puede, no sé, ir con una persona para saber si le tienen algún trabajo. Hay manera de... Sí. Pero tienes que hacer eso con mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y normalmente yo digo que no vayas. ¿Por qué? Porque te sugestionas. Y muchas veces tú vas y muchas las... Lo que hace mucha gente que llega con el Xero, brujo, chamán. Dice, es que creo que tengo un trabajo. Así, rápido. Y deseagarran. ¿Y qué va a hacer? Se va a chantajear. Va a jugar con tu fe, con todo lo que está en la cabeza. Ahí te va a agarrar. Y entre tú más sientes que te... Si tú dices, no, es que a mí me va mal, me siento mal, no me rinde el dinero. Te empiezas tú solo a generar, todo lo vas a traer tú solo. Tú lo traes. La mente es bien canija y te sugestiona y te vas y te vas y de ahí te agarras. De ahí te puede llegar el trabajo. Si tienes un trabajo, de ahí es. Tú cuando estás positivamente en tu cuerpo, físicamente, mental, positivo, con fe, alegría, con risas. Entonces, es muy difícil que te llegue un trabajo. Pero si te andas quejante, enojado, que todo te va mal, de ahí te agarras y te vas a dañar solo. O sea que si tú tienes una energía, o sea, tú una vibra positiva, puedes repeler los trabajos. Sí. Órale. Pero si tú absorbes todo lo malo, te puede enfermar. Hasta psicológicamente solo. Si eres negativo, sí. Órale. Que todo te andas quejando. Es más fácil que te lleguen las cosas. O porque mucha gente dice, me va mal, tal vez me caí, me embrujaron, me echaron o me salaron. Y tú solo te vas programando. Y solo te agarras y ya no te saca ya. Porque solo te programaste. Recuerda que la mente es bien canija. Es la más poderosa que hay. Y de ahí se agarra mucha gente. Y fíjate que algo importante que dice Miguel Pochas es que la mayor parte de la persona que se dedican a hacer ese tipo de cosas, brujería, que limpias y todas esas cosas. Digo que la mayor parte porque yo conozco algunas y pues no son de esa, no llegan a tanto pues. Pero algo importante que dice él es el cómo llegas. El cómo llegas con esas personas. Porque si tú ya llegaste, si le dices, por ejemplo, llegas y le dices, es que quiero saber porque creo que mi esposo me engaña. Tú ya le dices un arma de decir, no, pues sí te está engañando. Es diferente llegar, oiga, quiero saber cómo vamos mi esposo y yo, cómo va la relación. A decirle directo, oye, ¿sabes qué? Es que creo que mi esposo me está poniendo el cuerno. Pues ya, vale. Sí, te pusiste de pechito. Y ya te lo va a decir de que sí. Y hasta te puede decir, es una mujer así, 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 así. Y de casualidad cuando son así. Y lo que te diga vas a... Cuadras con una o con otra. Te vas a empezar a su gestión. Es una güerita, y vas a cuadrar a aquella. O una morenita o con lentes. Y ahí te agarras. Y como la mujer o la persona que va a pedir la asesoría, ahí te agarras. Y juega con tu cabeza. ¿Y qué hace la gente esa? Como te está sacando dinero. Sí, así es. Y pues tú sabes que en algún momento de tu vida conoces de todo tipo de mujeres. Y si esa persona te dice, es una mujer de pelo güero, que es así. Tú empiezas a sugestionarte tú mismo y sabes, y empiezas, ah, pues puede ser esta. Porque así es, pues. Sí, sí. Entonces, ya todo ese tipo de cosas, pues ya le das tú algo a esa persona para que te empiece a chantajear y decirte, no, pues es que ocupas esto, ocupas esto, ocupas esto. Y es puro dinero. Sí, te empiezas a chantajear. Sí, sí, o sea, y hay muchas personas que se dedican a eso que son así. Y no te dicen realmente, o a lo mejor son, no son exactamente personas que sepan o que tengan el don, pero lo hacen porque se basan a lo que tú le dices. Sí, son, pero son, me imagino, son personas inteligentes que saben, que saben por dónde. Sí, rápido te van a sacar. ¿Por dónde entrar? Por dónde, sí. Más porque mucha gente llega desesperada, desesperada, se le nota y se agarran. Y juegan con tu Facebook y con todo lo que tú traes. Porque esto es mucho de fe. Es como te pongo un ejemplo. Mucha gente dice que si vas con los trabajos, que son malos porque tú ofreces algo y te lo va a cobrar. En este caso, si le pones a Lucifer o a la Santa Muerte o a un demonio, dicen que es malo que te vas a regresar. Es como la religión. Tú vas con una religión, por ejemplo, aquí la gente que va con Malverde, con San Judas, le pides algo y a cambio tú ofreces una ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Peladoras, que si te va bien el trabajo la vas a dar. Pero si tú no cumples, te lo va a cobrar. Es igual a Capo. Igual con lo del mal, es igual. Tú ofreces algo, pero tienes que cumplirlo. Si no, también te lo va a cobrar. Todo esto es con fe, porque la fe es lo que mueve todo esto, para bien o para mal, porque si yo creo mucho en la Santa Muerte, es con mucha fe que tengo y que me va a ayudar a hacer el daño a la persona. Igual si tú crees mucho en Cristo, la Virgen, es tú fe la que te ayudas. Dices, ah, es que me ayudó la Virgen. Y vas con tu ofrenda y todo. Es la misma. Todo es más de perspectiva a las personas. Pero la maldad, la maldad de todo esto, de todo esto de maldad, somos nosotros los malos. El ser humano. Porque muchas veces, es que los brujos son malos. Los brujos no son malos. Los brujos hacen un trabajo. Es como un carpintero, con un pintor, con un albañil. Que tú, él llega y tú te pides un trabajo y él te lo va a hacer. Y él te va a decir, sabes que no te lo hago porque está mal. O te puede pasar esto, esto y esto. Y hay percusiones. ¿Qué tienes? No importa. Bajo tus responsabilidades. Y la gente acepta. Ahí lo que el poche se refiere es que nosotros como seres humanos somos los que le queremos hacer el mal. Al contrario. ¿Por qué? Porque tú vas y buscas a esas personas para hacerle el mal a alguien más. Entonces ahí los malos somos nosotros. Que si nadie fuera a querer hacerle algo a una persona, pues ellos simplemente no trabajaron. O no se dedicaran a eso. Nosotros somos los que le damos el poder a esa gente. Como la oferta y la demanda, pues ellos existen porque hay otra gente deseando hacer el mal. Así es. Y estamos completamente seguros que hay gente que no tienes una idea de la maldad que hacen. que hermanas con hermanas, mamá con hijos. O sea, es exageradamente... Ofrecen a alguien más para que te vaya bien. Sí, o sea... O sea, nos ha tocado abrir... O quitarse cosas. Nos ha tocado abrir trabajos que la hermana le desea la muerte a la otra hermana para quedarse con el marido y con todo el dinero. O sea, imagínate la mamá deseándole que se muera a su propio hijo. Ofreciéndolo. Ofreciéndolo para que ella tuviera riqueza. Imagínate todas esas cosas. Pues estamos... Así. Estamos bien. A ese nivel llega la gente, pues. En vez de decir... Porque nunca nos hemos encontrado un trabajo que le vaya bien a alguien. La verdad. Nos hemos encontrado dos, pero que hacen cruz con moneditas para que te vaya bien. Pero ya trabajos, trabajos. O sea, siempre es de envidia. Siempre son... O sea, para hacer el mal, pues. Sí, sí. A veces nunca ves un... Te ofrezco esto para que me vaya bien a mí, con abundancia. No, no. Nos hemos encontrado trabajos como de... Como endulzamiento. No sabemos si a lo mejor, por ejemplo... Sí, pues también un... Por ejemplo, que mi esposa, pues mi esposa que me diga... O que haga un trabajo y que algo que se refiera a mí. Pero un endulzamiento a que ya nunca la deje o que nunca me separe. O sea, ahí viene lo mismo. Sí nos ha tocado... Como un amarre, pues. Sí, es un amarre. Pero pues no sabemos si son realmente la pareja o alguien quiere a la pareja de otro. Pero es la misma porque estás queriendo tener a alguien sin que él lo desee. Sí, bueno. Sí, pues. Es malo también, pues. Aunque ya es leve porque además se enamora de mí. Pues él o ella no está enamorada de ti, pues. Sí, no. O a lo mejor está enamorado de otro o ella tiene a su pareja o... Sí. O a lo mejor muchas veces puede ser el orgullo de uno. Yo lo voy a tener y lo voy a tener y... Sí. Pero pues eso es lo que él se refiere. Pues que lo malo lo hacemos nosotros. Nosotros le damos el poder. En veces hemos encontrado algunos que de un hombre para que el otro... Para que él deje a la esposa para que se junte con él. O sea, el querido para que deje a la esposa y se junte con él. De todo. De todo lo que te imaginas te encuentras. ¿Y qué es lo peor? O sea, lo más fuerte que les ha pasado así en el... Cuando están ahí en el cementerio. La otra vez me veo que le estaban tirando con unas veladoras, ¿no? Sí, sí. Y pues eso es lo que te platicábamos ahorita. Que es el tipo de manifestaciones que hacen a lo mejor los brujos para que tú no le destruyas el trabajo. Porque normalmente cuando empieza el cementerio a portarse de esa manera es cuando estamos cerca de encontrarle algo o encontrar una brujería. Y llega el momento en que la encontramos, se abre y pues se da cuenta que... Se da cuenta que despertaste a todos los que estaban ahí y empiezan los ruidos. A veces nos pasan por los pies veladoras rodando. Sombras. Sombras que caen por arriba las veladoras. Este último video que hice yo, el en vivo, el sábado. En dos ocasiones se ve donde por arriba de un techo que es como... Que tiene una caída. Se mira clarito donde viene la veladora rodando despacito hasta que cae. Y eso lo capté yo pues. Lo capté desde que viene rodando. En dos ocasiones en la misma tumba. Entonces quiere decir que probablemente allí había algo o quería que nos fuéramos de ese lugar. Que no estuviéramos ahí pues. Hay mucha gente que es escéptica también. Y dicen, ah, es que ustedes ponen, quebran las cosas o llevan a alguien para que hagan. Y te ponen una bien facilita. Hay veces que abrimos un trabajo y de los árboles o de las tumbas empiezan a salir las cucarachas. Así como en la película de la momia que hacen los carabajos. Debo buscar cucarachas nosotros para hacer eso. Y así escuchas los pasos del cucarachero. Pero cientos de cucarachas. Hay como las... ¿Vimos que diga que llevamos un costa de leche? Que prepararon toda la escena. Por eso siempre decimos, el que quiera acompañarnos y vivir la experiencia, está invitado y se la ponemos clarita. Dime, te decimos los días que grabamos y tú dices qué panteón quieres ir. Así, para que no vean que nosotros lo planeamos. ¿A qué hora nos vemos? ¿No a tales horas? Ahí nos vemos a tales horas afuera del panteón. Y así hemos llevado varios y se han quedado calladitos y bien asustados. Y pues algo que nos caracteriza a nosotros como team o como individual. Me refiero a lo de nosotros de Facebook. Es que hasta ahorita nosotros nunca hemos visto algo de que la gente diga, ah, esos son puros farsantes. O, ah, ellos lo pusieron o alguien les hizo el paro. Nosotros hasta ahorita no hemos visto nada fuera de este mundo. Eso es algo que digas, que se preste como para decir que ustedes lo sembraron. Así es. Hasta ahorita no ha pasado eso. En una ocasión. Y quieren encontrarlo. Sí. Ojalá y sin otro hogar. Sí. Yo les he dicho a ellos, el día que les toque, que les toque vivirlo. No van a querer. Porque sí. Y todos estamos. Bien feo. Y todos estamos en la misma línea, ¿no? El Pancho, que es Dórame, el Wonder, Poche, yo. Todos estamos en la misma línea que sí nos gustaría un día ver algo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sí nos gustaría ver algo. Pero aún sabiendo que, yo digo que a partir de ese momento, su vida va a cambiar. Va a cambiar para siempre. A lo mejor ya no vamos a querer ir. Aunque ya no vaya, se me hace que de todas maneras va a cambiar. El día que te ha pasado, cambias todo. No sé si es un trauma o algo, pero. Vas a desear que no te haya pasado. Pero a pesar de eso, quieren encontrarlo. Es que a mí ya me ha pasado. A ti ya te pasó. Pero ajeno, sin grabar. Sin grabar. Sin tenerlo documentado. Ok. Y no piensan que a lo mejor porque están grabando, esas energías se esconden. O sea, para no quedar en evidencia. Como le digo, eso se va a manifestar cuando ellos quieran. El día que menos nos busquemos, se nos va a presentar. A mí también me pasó. Y no sé si tú te acuerdes. Entonces, porque pues es algo que, no sé si te acuerdes tú, quien nos platicaba mucho que ahí donde estudiamos, ¿te acuerdas que se suicidó el don Cruz? Y pues ya ves que yo vivía enfrente, de este lado. Y a mí me pasó eso. A mí me decían que don Cruz y don Cruz y don Cruz seguía ahí, seguía ahí. Y pues acuérdate que él se pegó un balazo en un salón. Entonces, pues a mí me pasó. Yo, la primera cosa que yo vi, algo así. Algo paranormal, pues de alguien que se supone que ya murió y que no debería de estar. O sea, algo no debió haber pasado, pues para que me entiendan. Sí, y a mí me tocó verlo. Verlo ahí, ya ves que tenía un chingo de perros también. ¿Dentro de la escuela lo viste? Sí, allá adentro, pues como siempre, dando el rondín que él hacía. Porque yo me acuerdo que él hacía el rondín y luego ahí daba vuelta por donde está mi casa. Y le gritaba a mi mamá, ¿qué, doña Cristina? ¿Cómo estás? Y era su rondín, pues en la noche, antes de que ya se iba a dormir, pues. Y yo me acuerdo que ese día lo vimos, porque no nada más yo. Estábamos afuera mi mamá y ahí los vecinos. Y lo vimos cuando iba dando la vuelta para hacer su rondín. El problema es que cuando llegó a donde estábamos nosotros ya no alcanzó a llegar, pues. Como que antes o se desapareció o no sé qué pasaría, pues. Pero pues a mí me pasó ver a alguien así en esa ocasión, pues. Pero pues imagínate ya, yo estaba, pues mamorro, pues estábamos en la escuela. Y siempre me llamó la atención todo eso. Desde chiquillo yo quería, me llamaba la atención mucho. Todos estos, los mitos, las leyendas, todo lo que la gente decía, que la llorona y que esto. O sea, siempre me llamó la atención a mí, pues. Todo eso siempre me llamó la atención. Y cuando ellos me invitaron, pues dije, de aquí soy. Para empezar con algo, pues dije, de aquí soy. Me invitaron y me fui. Y pues dije, pues vamos a ver qué pasa. Pues pasó y me quedé. Me gustó el rollo y me quedé. ¿Y siempre han ido juntos? En el canal del Pochas, sí. Desde que empecé a grabar yo en Facebook, pues él va a los días que él va y los demás llevamos nosotros tres. Sí, pero la que voy que nunca le ha tocado de ir uno solo, decir, ah, no pudieron los playas, voy yo solo. Él sí, este güey sí va solo. Y en una ocasión nada más el Wonder y yo fuimos solos, él. Y la neta nos fue bien mal, güey. Es lo que le hacía preguntar. Nos fue mal, mal, que hasta llorábamos a la chingada. No sé si te ha tocado que sientes un escalofrío que hasta las lágrimas te salen, güey. O sea, siéntese el escalofrío y sientes que te lloran los ojos. Pues así nos pasó. El peor es que no sabíamos qué hacer y abrazarnos entre los ojos. O salir corriendo. Porque nosotros, hay unos lugares específicos en el cementerio, en uno en especial, que nosotros le llamamos al cementerio la muñeca. Porque hay una muñeca en una tumba. Casi la mayoría de la gente sabe qué cementerio es. Entonces, nos fuimos él y yo solos. Y hay lugares en específico en donde se manifiestan más cosas. Entonces, precisamente donde está la muñeca, ahí siempre escuchamos una risa de niña, güey. Un lamento de niña. En ocasiones hemos escuchado que dicen mamá, ¿verdad? O ven o algo así, ¿no? Entonces íbamos caminando él y yo por el pasillo. Y antes de llegar a la tumba donde está la muñeca, pues vimos clarito a una niña a mano derecha, güey. O sea, a mano derecha nosotros la vimos y se escuchó lo que dijo. Mamá, dijo. Entonces, cuando nosotros escuchamos, pues nos pusimos con la piel chinita, machín y no sabíamos si abrazarnos o ir. Y le dije, ¿qué hacemos? Vamos. Y fuimos y es exactamente donde escuchamos o donde más o menos creímos verla visto. Era una tumba de una niña. Una niña que tenía una lona donde había muchas fotos de ella misma, pero de diferentes formas. Ya más chiquita, un poquito más grande. Entonces, pues imagínate nosotros solos. Y este güey me decía, güey, ¿qué hacemos? Pues vámonos saliendo. Entonces, en el transcurso de salirnos, pues imagínate, íbamos caminando y ya bien volteando para atrás. Y le dijiste, güey, no, cuídame la espalda. Y yo iba hacia adelante viendo, pues. Y adelantito de la tumba esa por donde ya íbamos a salir. Había una tumba, güey. Una tumba X. No había nada. ¿Te das cuenta que era la mesa esta? Y no había nada, güey, en la tumba. Nada, 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 nada. Ni flores, ni nada. Y nomás estaba la cruz y ni el nombre se miraba. O sea, una tumba X, güey. Y en la pura esquina, por ejemplo, donde estaba el teléfono de él, había un juguete, un mono, güey. Un monito, un oso. Un oso así, parado. Y le dije a este güey, ¿ya viste, güey? Simón. Y le dije, no mames, vámonos. Le dije, déjalo. Y más adelante, ya más o menos llegando a la pila. Donde, donde da vueltas uno ahí en el limón. Ahí, exactamente ahí, un poquito más hacia adentro. ¿Te das cuenta que íbamos caminando? Y nos cayó el mono, güey. Ese mismo mono. Nos cayó de una tumba, güey. Enfrente de nosotros. Pero nosotros, en frente, güey. ¿Te das cuenta que nosotros íbamos caminando? Y de frente vimos cómo cayó el mono, güey. El mismo, güey. Madre de estarte escuchando. El mismo mono. No, pues ahí dije, güey. ¿Sabes qué, güey? Vámonos, güey. Y nos salimos en chinga. O ya ni grabamos, güey. ¿Te das cuenta que íbamos grabando, pero corriendo? Para salirnos de ese pedazo, güey. Entonces, imagínate. Y toda la gente, güey. No, que... Váyanse, plebe. Váyanse, que no sé qué. Corren peligro, algo que nos decía la gente, güey. Y pues, imagínate. De volar, le decía yo, güey. No, vámonos, güey. Vámonos. Y porque sí pasan en momentos en el cementerio, sí pasa que ya no aguantas, pues la presión de estar adentro, güey. Pues tú mismo sientes la energía, la vibra. La presión de estar ahí ya no te da, pues. Ya tienes que salirte y pues tomamos la decisión y nos salimos. A veces, a veces, en ocasiones nos pasa con él que nosotros tenemos un problema con él, que no lo podemos hacer cambiar, pues. Porque así es él. Hacer la roca yo. ¿Cómo se dice? De... Impulsivo. De impulsivo, güey. Entonces, a veces que nosotros vamos caminando y él mira algo, güey. Y corre, güey. A ver, güey, ¿qué es? O sea, ni siquiera nos dice, hey, plebe, vamos. No, cuando menos pensamos ya va corriendo y nosotros atrás de él, güey. Entonces le digo, güey, no corras porque qué tal si es un vivo y llegas tú primero y te parte de tu madre y nosotros ni sabemos ni qué onda. Y a mí dice, no, sí, güey, es que lo vi y tengo que correr. No, pues, ¿por qué vas a correr? Y nosotros nos dejas atrás. Y cosa que nosotros siempre hemos dicho adentro del cementerio es que siempre tenemos que estar juntos, güey. Entonces, nosotros entramos juntos y nos vamos juntos. Sí. Y a veces esas cosas, pues, yo siento como que son cosas del mismo cementerio que quieren que se aparten, pues. Nos quieren apartar dentro del cementerio porque sí nos ha pasado muchas veces. Varias veces. Muchas veces nos ha pasado que él escucha una cosa, Dora me escucha otra, este güey mira otra cosa, yo miro otra. Y esas son cosas como que poco a poco tú dices, cabrón, ¿qué es aquello? Y tú mismo te vas apartando para ver qué es, güey. Y cuando menos pienses, güey, ya todos estamos uno por un lado, pues, otro para otro, güey. Pero esas cosas no las podemos entender que no nos debemos de separar, güey. Y a veces nos gana la curiosidad de qué es. Y pues nos vamos separando, güey. O sea, nos separamos a veces completo. A veces este güey no sabemos ni dónde está. Y andamos gritando, pocha, acá ando, pero ¿dónde? Acá, a este lado, y no lo encontramos. O sea, si encontramos, o sea, si nos escuchamos porque nos gritamos. Le digo, ay, ¿dónde está, pocha, acá ando, a este lado? ¿Pero dónde? Acá, pero pues no lo vemos. Porque se nos aparta y se nos pierde. Imagínate, todas las pinches tumbas están más grandes que él, güey. Hasta las chiquillas que están en el piso, imagínate, no lo vemos. Entonces, imagínate, ya nos agarra el desespero esto, güey. Y empezamos. Pero le estamos diciendo cada rato que no se nos separe. Pero así es él. Y no lo podemos hacer cambiar en eso. Hasta que no le den un chingazo a la cara. Es que yo siempre le he dicho. Porque me ha tocado corretear gente, pues. Vivo. ¿Para qué los corretean? Me dicen, es que está muy claro, güey. Cuando una persona tiene maldad y te ve, va a correr. Porque tiene maldad. Cuando no, él te va a corretear a ti. Entonces, iba a un pelar gallo para atrás. Mientras yo veo que la gente va a corra, yo lo voy a corretear. Porque trae maldad, pues. Porque fue a hacer daño. Cuando no tiene maldad, se queda y te pregunta, te dice. Pero cuando no, corren. Yo sí lo he correteado. Y varias veces. Una vez y nos asustamos, machín, güey. Fue en el de la 21. En el panteón de la 21. Porque estábamos grabando y este güey vio a alguien. Ah, la doña. ¿Eh? ¿La doña? Sí, güey. Vio a alguna señora, pues. Y este güey, pues, la correteó, güey. Pero nos asustamos, machín. Porque llegó un momento en que ya no tenía para dónde ir. Ya no había más espacio para que se fuera, pues. O para que arrancara. ¿Nunca has entrado a ese panteón? Sí. ¿Hasta el fondo? ¿Hasta el fondo? Sí. ¿Hasta el fondo? Bueno, yo tengo varios años. Pues no, pues está igual. ¿Hasta el fondo? 10, 15 años. Y al fondo cruza el canal, pues. Sí. Y ya corrió la doña. ¿Para dónde se iba a meter? Sí, güey. Ya no había. Los panteones están feos. Bueno, todos los panteones están feos. O sea, llegamos al fondo. No había para dónde meterse la doña, pues. Y no la encontrar. Sí, ya no había para dónde hacerse, pues. Porque estaba la pared. Y de la pared a un ladito estaba como un hueco. Pero el hueco es el voladero al arroyo, pues. Y estaba grande el canal. Si se cae la doña ahí, se chinga. No se dan cuenta. Sí, mua. Y ¿para dónde se hizo? Y ya cuando este güey dijo, ya no está, güey. Y todavía estaban unas gentes enfrente del otro lado del canal. Y este güey le gritaba. Oye, ¿no vieron salir una señora? No. Entonces nos asustamos más, güey. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate. Pudo haber sido una bruja o algo. Y, pues, simplemente se desvaneció, pues. Porque muchas de las cosas es que así son los brujos, pues. Se pueden manifestar en lo que sean animales. Simplemente se desvanecen y ya, pues. Bueno, entonces los brujos, dices que tienen, son vivos. Que tienen la capacidad de transformarse en otros seres. Son los famosos nahuales, pues. O sea, es el animal más famoso que existe en manifestaciones de brujo. O sea, tocó uno en Abolato. Andábamos haciendo el recorrido. Y desde que llegamos, lo escuchamos. A dos. Que nos gritaban. Y casualmente se nos juntó un gatito. Toda la noche. Y nos dejó de caminar y el gatito se metió en el pie. Y no me dejó caminar el gato. Hasta que. Me dejó caminar. Y yo, ¿qué quieres? ¿Qué tienes? Y se fue caminando solo. Y me llevó a un trabajo. Agarré el trabajo. Lo empecé a abrir. En cuanto lo abrí. Enfrente estaba una palmera. Salían los dos lechuzas. Una blanca y una negra. Hombre, en campo de arriba. Y toda la noche ruido con ellas. Toda la noche peleando con ellas. Y el gato. Y el gato era de una energía negativa. Positiva. No, un gatito normal. Sí, sí. Pero pudo haber sido, no sé, la representación, ¿no? De algo. De algo bueno. Que te llevó ahí, pues. A que lo abriéramos. Y sí, el frasquito era un frasquito así. Con un líquido como viscoso, verdoso. Y vendía una figura de la santa. Sí. Pero machín te acabo de ver la dulce. Porque cuando lo abrí, se escuchó el ruido. Y sacaron la cabeza de las dos. Y lo abrí y le grité. Y, ¡fum! Bajaron. Y, ¡fum! Se metieron a los árboles. Pero de repente que bajaron de una donde estábamos nosotros. Y donde estábamos nosotros, ¡fum! Subieron. Y ahí estábamos. Y ahí estábamos. Frega y frega arriba de nosotros. Toda la noche. O sea, ustedes están convencidos que quieren encontrar algo en las exploraciones. Sí. Sí, o sea, lo de nosotros es la exploración es para ver qué encontramos. Vamos en busca de lo paranormal. Sí, Juan. Sí, yo digo, lo entiendo, ¿no? Yo creo, yo creo en todo esto. Y, por lo general, no me gusta tanto hablarlo. Porque igual me han pasado cosas en mi casa y, por lo general, no. Siento que si no lo cuento, no. Es como si no pasó, pues, o incluso puedes hasta decir, no, fue otra cosa o fue otro fenómeno. O con el tiempo se te olvida o piensas que fue otra cosa. Pero si ya lo vieron entre varios o si ya lo platicaste y ya lo haces como público, pues. Pero sí, esa parte, sí, al menos en mi caso, no sé, soy muy mioso para esas cosas de que si veo algo, se me hace que ya te queda de por vida, pues. Mira, me pasó hace unas semanas algo y se contó a ellos, nunca le conté a un público. Normalmente llegamos, yo el sábado que grabamos tarde, o los lunes o martes que grabamos, pues yo llego a mi casa, llego directo, me baño todo, seno. Y me quedo viendo la televisión en la sala. Y uno de esos días fue un sábado que llegué y me venció el sueño, que era el sillón. Y estaba en el sillón viendo. Y eran las dos pasaditas y siento que el sillón me lo mueve. Y me levanté y miré el reloj. Las 3.20. Ahora me dije, pues sentí que me movía el sillón recio. Apagué la tele, me fui al cuarto. ¿Cuánto me acosté? Aún pone media hora de tele. A lo mejor la apagué en cuanto la apagué. En la almohada sentí que me movían así con la mano, como si estaban enrascándome la mano. Me levanté en chinga. Un animal, dije yo, vuelto un animal, dije. Y no había nada. Y moví el colchón todo y no había nada. A los siguientes días, los mismos. En la sala y en la cama. En la almohada. Eso ha pasado. Me ha pasado. Y a veces que me quedé sentado en la sala y cabeceo. Y yo digo que es del sueño. Que he visto a una gente parada ahí. Un hombre. Y me dijo que sí que quiero para que nos vaya bien. Pues yo nunca les he contestado. Y voy y ya me duermo el cuarto. Y yo digo que son cansados. O que me traigo energía. Pero no es una energía mala. Es energía buena. Sí, es lo que te decía. Pues que a lo mejor sí. Sí, no sé. Pues no sé de qué manera, ¿no? Se puedan. Sí, meterse. O irse contigo. Pues irse contigo. Y que tú, no sé si sea posible que uno se traiga la energía a esa. O sea, a otros lugares y ya, o no sé. O esté contigo siempre y se manifieste. Hace unos días también. Me dice, terminamos de grabar en el panteón que está aquí cerca. Me dice, güey. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás cansado? No tengo nada, güey. Pero nada. Es que yo en el panteón, yo miré a alguien. Un señor que estaba triste. Me decía que estaba triste, que estaba mal. Pues no le decía nada porque se iba a poner peor. Pues lo miré ahí. Y llegamos al otro y todo. Y él seguía mirando. Y ya dejo que ver. Fue un señor. Señor ya mayor. Pero son energías buenas. Pero tú sabes que no era una persona viva. No. Y lo que hicimos después fuimos a llevarle veladoras. Le dejamos luz. Normalmente dejamos luz en los panteones. Por lo mismo. Y fíjate que curiosamente en ese cementerio. El día de. Fue el sábado cuando entregamos. Dejamos las veladoras. ¿Qué le pagas de día, güey? Yo compré un cartón de veladoras. Y para. Para. Darles. O dejarles esa ofrenda. A las tumbas que no visitaron. Las tumbas que estaban solas. Sí, güey. Y curiosamente. Habían. Tres tumbas juntas, güey. Así. Tres. Tres juntas. Y de este lado había una sola. En esas tres tumbas. Pues yo les decía a ellos. Cada quien que ponga una. Y pues. Ahí. Díganles que les traen esta ofrenda. Porque pues. A lo mejor ya están olvidados. Y la fregan. Y curiosamente. Estas tres. Las dejaron ellos. Él. Él. Y él. Y la de este lado. La puse yo. Y cuando. El día que fuimos. Como los días que fuimos. Después de que la dejamos. Curiosamente. Las tres estas. Se acabaron por completo. O sea. Ya no tenían. Ni siquiera. Así de cera. Y la de acá. Que puse yo. Me dijo. El pancho. Y me decían. Eh, güey. Ya viste. Y le dije. ¿Qué, güey? Que era la única. Que estaba prendida. Y tenía más de la mitad. Estaba prendida todavía. Sí, güey. Y de volar. Me dijo. Ya viste, güey. Fue la que pusiste tú. Pero pues. Se da cuenta. Que esto. La de donde yo le dije. Creo que era una niña. Era una niña. Que decíamos. No, pues se murió al nacer. Pero no. Me dijo. No, güey. Tú. Veintitantos días. Y las de acá. Pues ya eran. Personas ya grandes. Y. Curiosamente. Esa niña. No se apagó la de la brava. Y yo. Por ejemplo. Yo. En. Mi pensamiento. Digo. Pues puede ser que. Es una niña. Que ya nunca la visitaron. Pues tuvo veintitantos días. Nada más. De viva. Y ya. Te cuenta. Que ya estuvo olvidada. Porque ni siquiera. Una veladora. Fueron capaces. De ir a dejarle. O algo. O solamente. Como ya. Era de muchos años atrás. Solamente. Que ni los papás vivan. Sí. A lo mejor. La familia. Ya no. Ya no está. Ajá. Sí. O se cambian de ciudad. Sí. Entonces dije. Pues solamente. Que sea algo así. Pero sí. Era la única. Que estaba prendida. De todas las que pusimos. Porque pues era una. Era una caja. Y era la única. Que estaba prendida. Y muchas veces tú dices. Pues a lo mejor es una. Es una entidad que nunca ha tenido luz. ¿Por qué? Porque nunca la han llevado. Dicho en ese sector. Se escucha. Risa como de una. De alguien pequeño. En ese pedacito. Está bueno. Parece para mí. Está bueno. ¿Cuál es? Aquí. ¿El que está aquí? ¿Aquí abajo? ¿El de? ¿De bache? El de bache balato. Está bueno. Ese está bien cargado siempre. Siempre está bien cargado. Está chiquito ese panteón, ¿verdad? Aparentemente. Pero sí está bien. Está chiquito, pero. Está bien poderoso. Está bien distribuido. A todos nosotros nos han pasado cosas diferentes en todos los cementerios. En todos. A él le ha pasado cosas. Hasta al hijo de él, güey. Porque a veces nos llevamos al hijo de él. Y también han pasado cosas que. Por ejemplo, ese día que fuimos ahí. A este güey. Su hijo le dijo. Pa. Mire a alguien allá. Entonces. Pues imagínate, güey. Es un morro de 12 años. Que ya le gusta este rollo. O sea. Ya está metido en este rollo. Porque mira al papá que hace esto. Y a lo mejor le gusta. Y es un morrido de 12 años. Que ya vio. A lo mejor algo que nosotros ni siquiera hemos visto, güey. Sí. O tiene a lo mejor la. Otra visión. Pues a lo mejor ya. Este. Lo ve diferente, pues. Sí, güey. Porque. Ha ido con nosotros como unas tres veces. Tres. Y las tres veces que ha ido con nosotros. Ha percibido cosas diferentes. Entonces. Pues. Es seña de que a lo mejor. Él trae algo. Otra energía. Que lo va a hacer que esté así. Nada más con que no le pase algo. De que se asuste con algo machín. Y. Y se ponga mal en ese momento. O algo. O algún don. O a lo mejor que. Pues está. Está morro. Más inocente. Sí, amor. Interprete las energías diferentes. Sí, sí. Porque sí. Esa vez que dijo. Apay. Mire a alguien allá. Y tú lo mirabas, güey. O sea. Tú ves al. 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 Al doramito. Porque así le decimos. Y tenía hasta la cara desfigurada, güey. Los ojos. Así como que. Como que quería llorar, güey. O sea. Se miraba así. Medio asustado, pues. Machín. Y ya le decía. Y este güey le decía. Tú tranquilo. Aquí estamos nosotros. No va a pasar nada. Pero sí se puso medio. Medio tenso, pues. El güey. Y todas esas cosas. Pues. Nosotros lo tomamos como. Como una. Transmisión. Porque era para Facebook. Pues una transmisión buena, pues. Que a lo mejor. Digo buena porque. Porque la gente que está. Que está viendo mi transmisión. La transmisión de él. La transmisión del Wonder. Todos llegan a la misma conclusión. Pues de que. A lo mejor él. Trae. Algo y. O mira. Cosa que nosotros no. Y muchas veces. Sí la gente quiere que. Algunos. Seguidores. Sí quieren que siga yendo. Y otros ya no. Entonces. De todo. Todo te dicen. Pues. Algunos. No. Es que no está bien que vaya un niño. Tiene 12 años apenas. Para que lo arriesgan. Y otros dicen. No. Pues es que a lo mejor. Les va mejor con él. O sea. De todo. De todo te dicen. Y pues son cosas que nosotros. Lo tomamos a veces. De que. Pues sí cierto. A lo mejor le pasa algo. Porque está más chiquillo. Pero pues también le digo. Bueno. Pues si a él. Le gusta. Y a la gente. A lo mejor le va a llamar la atención. Porque es un niño de 12 años. Cuando nosotros. No hemos dado cuenta. Que hay. Morrillos. Que hacen videos ya. En todas estas cosas. O sea. Que se morrido. Que no. Todavía no saben. Ni escribir. Ni leer. Y hacen videos. Sí. Entonces digo. Pues. Hay que dar la oportunidad. A los que quieran. Pues. Los que quieran trabajar. Se vale. Yo. Por ejemplo. Yo tengo. Mi hijo. Tiene 20 años. Cumplió el viernes 20 años. Y. Pues yo. Por ejemplo. Yo este güey. Le digo. Ey güey. Esta madre. Cada vez se pone más. Más cabrón. O vas avanzando pues. Sí. Más vas. Pero. Es algo que va creciendo. Pues me imagino que. Te interrumpí. Pero sí me imagino que va. Como que escalando. ¿No? Y. Y cada vez es. Debe ser más. Sí. Sí. O más fuerte. O tienes la capacidad. O más capacidad como para. Como para verlo. O identificarlo. Sí. Sí. Y pues sí. Como. Como te decimos. Este trabajo es noble. Es noble. Te puede. Le puede dar a quien sea. Pues. A lo mejor. Nosotros estamos grabando ahorita. A lo mejor. Mañana inicia otro. Otro cabrón. Con este tipo de contenido. Y hace un video. Y le pega. Y se va de una para arriba. Y nosotros ya tenemos. Ocho meses. Entonces. Pues es noble. Lo que yo le digo a él a veces. Pues hay que tratar de hacer un buen video. Un buen contenido. Y que a la gente le guste. Y subir. O sea. De eso se trata. Sí. Y aparte de que a ustedes les guste. Pues que se sientan a gusto. Este. Que se sientan a gusto con lo que hacen. Pues ahora que está todo lo de la tecnología. Y las redes sociales. Y todo ese rollo. Pues ahí queda. Si quieren ver el video. No sé. Porque por ejemplo. Parte de mi. De lo que me impulsa a mí a hacer contenido. Es. Para mí. Pues. Me gusta hacer contenido. Que. Que a mí me guste verlo. Un año después. O dos años después. Pues me pongo a ver todavía los videos. Sí. Y hablando de eso. Este. Sean. O sea. Revisan sus videos. Los revisan como para ver si. Si por ahí se les escapó algo que. Que quedó grabado. Y que no vieron en el momento. Todo chico. Yo puedo saltar mucho en la edición. Y sí. Y sí. Y te ha tocado ver. Sí. Pues he captado los sonidos. Cosas que no viste. Que no viste. Que no escuchaste. Escuchar. Es más de escuchar. Me he tocado muchas veces en la edición. Ya he captado los sonidos. Porque. Llevo el. Llevo un equipo. Y tres micrófonos. Y el conductor lo capta más. Y te iba a preguntar. Que si era directamente del celular. O algo especial. Y le llevas un equipo. Y si lo captas. Ahí con el micrófono he captado muchas cosas. En la transmisión. En vivo no lo capta. Y en cambio de lo de él. Con nosotros. Pues nosotros no ocupamos ver. O sea los videos para saber que vimos. Porque tenemos seguidores que están a la orden del día. Y te mandan las capturas en cuanto lo venga. O sea te dicen. Mira. Está algo ahí arriba de fulana cosa. Y por nosotros. ¿Dónde? No vemos nada. Ahí. Ahí enfrente de ustedes. Y cuando menos pienso. Pum. Te mandan la captura. Y te mandan. No mames güey. A veces nosotros nos quedamos. Que cómo pudo haber estado eso enfrente. Y nosotros no lo vimos. No lo viste. Porque a él. Hay figuras que le mandan a él. A él también. Y a mí también. Y pues a veces te queda. Como que cómo pudo haber estado eso enfrente. Y no lo vi. O sea. Siendo que yo lo que quiero es ver. O a lo mejor también por el tema. Que vas transmitiendo en vivo. Y si te distraes un segundo. Pasa. Lo que sí nos pasa. Es que. La energía o la sombra. Si yo voy grabando güey. Voy de frente grabando. Y lo que nosotros hacemos mucho es. Que vamos. Yo voy grabando. Y tengo que observar para todos lados. Porque nos vamos cubriendo las espaldas. Y yo digo que en una de las que volteas a ver que hay para allá. O que hay para acá. O que hay para acá. Es lo que. Lo que pasa. Pues sí. Por eso es que no lo vemos. Sí. 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 Sí puede ser. Sí nos ha pasado. Por ejemplo ellos. Han visto cosas en las ventanas güey. A ver. El otro del Pancho dijo. Güey güey. En la ventana allá. Mire algo. Y a veces sí vamos. A veces no güey. Porque. Imagínate güey. Muchas veces decimos. Es que a lo mejor es algo que nos quiere desviar de donde vamos. Porque nos ha pasado. Y a veces le hemos calado a güey. Que. Vemos algo hasta el fondo. Y este güey dice. Eh güey. Allá mire algo. O quien sea. Y decimos. Vamos. No. No. No vamos a ir. Porque aquí debe haber algo. Y aquí debe haber algo. Porque nos quieren. Nos quieren. Ah. Los quieren distraer para que se muevan. Nos quieren sacar del lugar. Y sí güey. Nos ha pasado que. Nos hemos encontrado cosas. Brujería. Pero bien cabronos. Ahí en ese. En esos pedazos. Y. Y por eso es que te digo que. En el cementerio. No hay como. Como ir a explorarlo. Para que te des una idea. Que. Que se siente estar ahí en ese momento. Porque. Desde el momento que uno pisa el cementerio. Por ejemplo nosotros. Hay cuenta que estamos. Que nos cambian el chip. Y vivimos otras cosas. De lo intenso que es ahí. En un cementerio. Sí. Yo creo que. Yo creo que por eso no. Gente yo no me animaría. A echarme la vuelta con ustedes. A las tres. Cuatro de la tarde. Quién sabe. Sí no. Pues es que esto. Pues. Es como dices tú güey. Te tiene que gustar. Pues tiene que. Tiene que agradarte lo que haces. Para poder que lo hagas con gusto. Pero por ejemplo. Si vas a ir. Y vas a andar con. Con que así. A un lado de uno. Hasta para acá güey. Porque si nos ha tocado. Por ejemplo con nosotros. Ha grabado un. Un amigo. No sé si lo conozcas. Pues tiene ya. Sus seguidores. Muy altos en el. En el YouTube. Que es el pitufo. Es un güey que está. Más chingordo. Se ha visto videos. Ah ok. Ese güey lo hemos llevado nosotros. A colaborar con nosotros. Pero nos limita mucho. A que si nos sale un cabrón o algo. No lo podemos dejar. Porque no puede correr pues. Entonces. Pues si. Él es una persona que nomás. A este lo pisaba cada rato. Y del miedo lo aventaba. Pues imagínate. Está bien gordo güey. Y a veces le decía. Eh güey. Ya mire algo. Y pum. Lo aventaba este güey. Hasta. Hasta la otra tumba. O al pocha. Al guón. Le agarraba la mano. No. Es un show pues. Pero es lo que te digo pues. Es lo que quería era. Ir con nosotros. Vivir la experiencia. No es tanto que le guste. El rollo del panteón. Sino que lo que quería era. Grabar con nosotros. Estar con nosotros. Porque si le agrada estar con nosotros. Al morro. La neta. Nos los ha. Nos los ha externado de muchas formas güey. Entonces. Pero pues no es lo de él pues. No. No es para él. Pues. ¿Por qué? Porque. Él no es una persona tan ágil. Que si pasa algo. Nos van a agarrar a todos ahí. Y si algo nos pasa de verdad. O sea. Si es un. Un fantasma. Una entidad. Pues. ¿Qué puede pasar? Pues ni modo. Ya se nos apareció. A ver. ¿Cómo reaccionamos? Pero si es un vivo. Que. Un pinche saltante. O algo. Pues nos va a fregar a todos. Porque no vamos a poder ni mover. No vamos a poder correr. No lo vamos a poder dejar ahí. Entonces. Sí. Como ese los. Van. Me imagino que van más nerviosos. Van más pendientes de. Sí. 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 Porque. En una ocasión. Se nos cayó agua. Y se trompezó con una cruz. Usted estaba casi en el piso. Y no la vio. Y se nos cayó. Güey. Imagínate. Para levantar los güey. Si se haya dado un golpe. Y esa parte que dices. También es peligrosa. Porque los pantiones viejos. Un montón de varillas. Hoyos. Hasta riesgo de que te caes. En una tumba ahí. Abierta. Nos hemos encontrado cruces. Güey. Al ras del piso. Que ya están. Tapadas por completo. Por la tierra. Y eso. Imagínate. Hemos. Visitado tumbas. Que. Yo creo que tienen años. Que no van. Ahora imagínate esas. Yo creo que la gente vaya. No la va a encontrar. Los familiares. Pues ya no. Y ahora que. Esto de la lluvia. En la 21. Así estamos. En el 21. Quedaron un montón. Bajo de la tierra. Y pues que triste. Que ahí quede uno. Quién sabe. Tumbas viejas. A lo mejor. Que ya tienen. No sé. 50. 60 años. Pero las que están nuevas. Y que ya. Nadie los visite. Y también. Triste. Y pues imagínate. Se olvidan de uno. De dos años. Imagínate. Que tienen un chingo. Porque nos hemos topado con tumbas. Que tienen cuatro. 350 años. Teníamos una. A la madre. ¿Y en qué panteón fue eso? Allí en el civil. En el civil. Órale. Como 350. Y cementerios así. Alrededor de Culiacán. No sé. De las rancherías. O de. También han visitado. Están buenos. De rancherías también buenos. Sí. Casi. La mayoría de los cementerios que están en la ranchería son. Son. 100%. Que hay gente que se ha dedicado a la brujería. Porque no sé si. Si sabías que. Que la gente de Culiacán va a las afueras a ver a los brujos. Órale. Que hay brujos en Fulana Aparte. Y este y lo otro. Y pues sí. Hemos visitado varios cementerios que son fuera de acá. Imagínate un cementerio. Ir a visitarlo a las 12 de la noche. Donde no hay nada. Puras parcelas. La carretera más cerca de un kilómetro. Dos kilómetros. Qué su madre. Con la pura luna. Con la pura luna que te ilumina. Y ya. Ya fuimos. Y ya nos tocaba varios. Y en uno nos tocó que. Que fuimos. Y estaba entre parcelas. La. El rancho estaba como kilómetros pasada. Y encontramos un trabajo. En cuanto empecé a abrir. Empezaron a hablar a perros. Y no había perros. No había perros. Y empezamos a huyar. Y varios. Y todo. ¿Qué pasó? Y era un trabajo de la santa muerte. Y lo grabaron. Eso están. Sí. Y salimos de enfrente. Y no. No había perros. Sí. Pues se da cuenta que todavía. Teníamos que cruzar toda la parcela. Para llegar al poblado. Y llegamos al poblado. Y en el poblado. Ni siquiera se escuchaba ni un perro. Si querías tú. Desde el poblado. Aunque estaba muy lejos. Pues vamos a suponer que se escuchaba. Pero llegamos ahí. Y no se escuchó ningún perro ahí. Nada. Nada. ¿Y se animarían a ir solos? Cada uno de ustedes. ¿Por separado? Sí. Yo sé. Solo. De uno solo. Uno solo. Yo creo que yo no. A mí sí me gusta todo esto. Me gusta más chino. Pero yo creo que solo yo no iría. Yo sí les digo que lo que pueden hacer es ir por ejemplo a uno del panteón que está más grande. Y nos podemos dividir. Porque saben que solo vas a encontrar algo sí o sí. O casi deshincho. Puedes sentir más cosas porque estás solo. Vas a sentir más expuesto. Pero sería porque estás solo y te pueden atacar más. O porque estás solo y tu mente te puede. Te traiciona más. Lo que pasa es que la mente puede hacerte que veas un montón de cosas que no son. O sea, eso le tiene miedo a la mente. Pues a que se traicionen solos. Yo no, pues. Yo sí me siento a gusto. Tú ya tienes experiencia. Pero estaría bueno ser un ratito entre los cuatro. Que lo dividimos. Lo dividimos el panteón. Y diez minutos solos. Claro que nos gustaría ver. Pues de eso se trata. Pero de que queramos ver es una cosa. Y de que los quieran atraer. Pues ya son cosas diferentes. Si no, todo ese tema se me hace muy bien. Son muy cool. Es delicado. Está delicado. No, pero pues. Por ejemplo, como dices tú. Pues imagínate. Tú estás acostumbrado a tu gente. Llevarles un tipo de contenido. Imagínate que un día le digas. No, ¿qué voy a hacer? Tú vas a hacer un reto con unos amigos así. Probablemente eso te haga que. No, sí. A nivel de contenido. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Pero la neta sí. Yo creo que. Digo, a mí sí me han pasado cosas. Que yo sé que sí existen. Pues yo sé que sí. Y casi no me gusta contarlas. Porque. Como que estoy aceptando que. Que ahí están, pues. Y de otra manera estoy con el rollo de que no, no pasó. No pasó, no pasó. Este. Yo al panteón. Yo voy al panteón este de aquí. Al Guadalupano. Seguido. Este. Yo tengo una hija ahí. Y. Y no me da cuenta que ese panteón. Pues aparte está chiquito, pues. Y es un panteón joven. Se puede decir. Pero no. Nosotros nos quedamos hasta las tres, cuatro de la mañana. Pero porque íbamos con la intención de estar ahí. Porque ustedes van con otras intenciones. Sí, sí. Con otro rollo, pues. Y si de repente si uno pega el zorro así de que queriendo ver algo. O medio entrevía algo. Pero nada, pues. Pero aparte pues íbamos con ese rollo, pues. De. De convivir ahí. De estar ahí, pues. Y a veces nos amanecíamos los primeros años. Nos amanecíamos y. Entonces ya no has visto los videos que hicimos en el Guadalupano. No lo he visto, fíjate. Cuando vayas a Guadalupano. Cuando vas a Guadalupano. Cuando entras al Guadalupano. Al lado derecho. Al fondo está un expendio. Para allá ve. Ay, güey. Para allá estoy. Allá atrás tiran los trabajos. Ya que está un cerco atrás. Por atrás del lote baldío. Para allá tiran los trabajos. Y para el medio. Se escuchan. Se abren puertas y todo eso. Sombras. Para atrás se tiran los trabajos. Allá en el del Guadalupano. Y en el Guadalupano nos pasó una vez que. Íbamos grabando. Y íbamos por un cajón. Que es la orilla de la cerca. Sí, güey. Y ya cuenta que íbamos caminando. Y como a los. Yo creo que como a los dos metros. Ya íbamos caminando. Y a los dos metros de atrás de nosotros. Se abrió la llave del lago. Pero a presión. A presión. Dijeras tú. Las pinches llaves se abren poco a poco. Hasta que sale la presión. Pero esa de una salió el chorro. Se escuchó machín. Todo machín el chorro. Y de volada volteamos. Cuando volteamos todos. Estábamos a dos metros de la llave. Y en ese mismo pasillo. Donde estaba el lago. Iba el pitufo con nosotros. Y da cuenta que en cuanto pasó el pitufo. Un florero se cayó por atrás de él. Pero él lo cató. Porque él venía atrás de él. Da cuenta que él venía grabando atrás del pitufo. Y vio cuando el florero se fue por un lado. Y en el mismo pasillo. Pero ya hacía más al fondo. Nosotros íbamos por este lado. Y de este lado de este pasillo. Se abrió una puerta también sola. Esos videos los subimos a TikTok. Ese cuando se abrió la puerta. Lo subimos a TikTok. Y otra donde se movió un carrito. También lo subimos a TikTok. Pero lo grabamos. Este wey. Todos lo vimos de frente. Cuando el carrito se vino. Hacia donde estábamos nosotros. Bueno, la gente sí se ocupa mucho valor para. Para ir a hacer. Deja el valor que te guste. Porque si van con miedo muchas veces. Sí, pero pues imagino que. O sea. Sientes miedo. Pero tu curiosidad. O tus ganas de hacerlo. Pues es más fuerte. Pues le gana el miedo. Miedo siempre va a haber. Si no te da miedo. Den cuidado. Siempre hay que ir con miedo. Pero estás loco. Bueno, plavones, pues. Yo creo que aquí vamos a dejar esta charla. Yo creo que tenemos como para unas dos o tres sesiones más. Yo creo que sí faltó comentar varias cosas. Pues les agradezco que estén aquí en su espacio. Este cuando gusten. Este es su casa. Y si gustan mencionar sus canales, sus redes sociales, sus páginas. Igual se los vamos a estar dejando por aquí abajo. Todas las redes sociales de nuestros amigos. Pues mi canal personal es Landero Paranormal, que es por Facebook. Ok. Ese es el canal que yo manejo personal, individual, pues. Y pues el canal de Los Pochas TV, que es donde iniciamos nosotros. Que es el team, que es el equipo. Y pues ese es por YouTube. Ese es el canal en el que estamos. Los Pochas TV se llama. Ok. Y aparte de YouTube, ¿tienes algún TikTok? En TikTok. En Pochas. En un bajo oficial. En Pochas TV. Y el otro. En Pochas TV. En TikTok. Y aparte de los de los muchachos. Ok. Igual aquí les dejamos el enlace aquí para las redes sociales de todo el team. Ahí para que vayan a visitarlos. Ahí para que le den mucho cariño. Y si les gusta el contenido, pues para que se suscriban. Van a ver que no se van a arrepentir. Pues todo lo que estamos hablando aquí, en este momento, pues en las transmisiones, en los videos, ellos los viven en vivo y en directo y a todo color para que ustedes también vivan la experiencia al momento. Para que no les cuenten. Así es. A ver cuándo nos volvemos a ver. Ya sea en este canal o en sus canales. A ver si me invitan por allá. Cuando gustes. Al conteo no me invite porque no. A ver si sea a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Y quién sabe. Y quién sabe. Y quién sabe. Muy bien, pues hasta aquí este video podcast de su camarada El Akalowi. Yo me despido. Antes quiero decirles que no olviden ser felices. Nos vemos en la próxima. Y choli. 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 Gracias por ver el video.